Ahora vamos a gozar con la reina de los conciertos, Gloria Estefan. Bienvenida aquí a la ciudad de Chicago. Muchas gracias, feliz de estar aquí de nuevo y realmente ha sido, siempre ha sido una experiencia muy linda aquí en Chicago. Gloria Estefan, como lo prometió, estuvo haciendo entrega de los 20 mil dólares a una organización que ayuda a los jóvenes. Es realmente nuestro placer poder hacer esto y sé también que van a trabajar. Es lindo poder venir a las comunidades y cantar y dejarle la música, pero gracias a este programa que fue organizado por Sears y en combinación con nosotros hemos podido dejar un poco más de música en cada comunidad. Hemos aportado 20 mil dólares en cada comunidad señalada para la juventud. Me dijeron que nada más dos preguntas, nos va la segunda. Gloria, cuando usted era niña, ¿usted tuvo sus sueños? Claro que sí, pero nunca pensé en ser cantante porque para mí, canté desde que tenía tres años y era algo muy personal para mí, yo lo disfrutaba, pero era muy penosa. Entonces no pensaba que iba a ser cantante, iba a estudiar psicología, iba a ser psicóloga, que me ayudó mucho y me sigue ayudando en esta carrera. Pero la música, por supuesto, fue lo que más quiero y lo que siempre quise y cuando vino la oportunidad ya de joven de entrar al grupo, pues para mí fue una fácil decisión. Y gracias a que mi esposo nos unimos y el destino nos puso en el camino de cada uno, pues terminé siendo lo que nunca pensé que iba a ser. Sí, y su esposo está aquí, ¿eh? Así que podemos tomarle aquí para Univisión, ¿sí? Bueno, vamos aquí. Bueno, un aplauso porque se atrevió. ¿Cómo está? ¿Cómo has leído, eh? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Chicago. ¿Cómo gozan la vida? Pero sí, que no tengan que ver con trabajo, ¿eh? Siempre, bueno, a mí me encanta estar afuera, cualquier cosa que tenga que ver con el mar, el sol, así que o nadando, o buceando, algo así. Además no se pongan mucho en el sol porque le va a pasar lo que a mí. Yo creo que viviendo cada día al máximo, como si fuera el último día. Gracias y a gozar, aquí nada menos y con la familia Estefan. Chao. Indiscutiblemente el concierto Evolución de Gloria Estefan será considerado el concierto del año. Gracias. 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 Gracias.